¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió Oh sí, ¿cómo no creer en el amor que me dabas, niña mía? En cada abrazo, en cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única, tú eres la única que me ha dado amor La única, tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única, tú eras la única Que se ve entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor Pero un día el cielo oscureció Y el viento sopló en contra mía Porque desperté y tú no estabas, no Solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única, tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única, tú eras la única Que se ve entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor La única, tú eras la única Que despertó mis sentimientos Se daba entera en cada beso A cada momento La única, tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas Echando penas del alma mía Así La única, tú eras la única Que el aire tibio me trae tu aliento Te añoro y te pienso Yo sin ti no sé qué hacer La única, tú eras la única Y nuestras sombras aún se aman Dime mamá linda ¿Cuándo vas a volver? La única, tú eras la única ¿aaaas la única Díaz la única ¿Por qué le dingos? Tenemos que encerrar